¿Se le ofrece algo? Necesito hablar contigo muy seriamente. ¿A dónde te invito a salir mi primo Marcelo? A la empresa de lácteos. ¿Y aceptaste? Claro que sí. ¿Por qué no? Veo que tienes muy poca inteligencia. Tú no entiendes las cosas aunque se te repitan una y otra vez, ¿verdad? No sé de qué me está hablando. ¿Lo sabes? ¡Claro que lo sabes! Pero te haces la imbécil para salirte con la tuya. Creo que fui muy clara cuando te dije que no te metieras con mi novio. Y yo creo que fui muy clara cuando le dije que sabía que usted no es novia de Marcelo. Sí, lo soy, maldita imbécil. Claro que no lo es. Además, se lo niega rotundamente. No entiendo por qué lo hizo. Pero le está mintiendo porque sí soy la novia y mucho más. O ya se te olvidó, bruta, que la otra noche me viste salir de su habitación. Eso no quiere decir nada. Aunque fuera cierto, ¿a mí qué me importa? Yo no tengo nada con él. Solamente lo aprecio, lo respeto y estoy agradecida por todo lo que ha hecho por mí. Pero nosotros nunca hemos sobrepasado los límites de una buena amistad. Para creerte, mosca muerta. Si eso fuera cierto, ¿entonces por qué corres tras él siempre que abre la boca para invitarte a salir? ¿Por qué no tiene nada de malo? Déjeme pasar que Marcelo me está esperando. Te prohíbo rotundamente que molestes a mi novia. ¡Que no lo es! A ver, ya, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué se está buscando conmigo, maldita cucaracha? ¿Qué es lo que pienso hacer ahorita? A ver, ¿va a intentar matarme otra vez? Está insinuando y... Usted sabe perfectamente que estoy insinuando. Claro que yo sé lo que trato de hacer. Sé que trató de matarme. Lo que pasa es que no quise decir nada. ¿Pero qué pienso hacer ahorita? A ver, ¿de qué manera me va a hacer callar? ¡Ya! ¡Suéltame, Nelly! ¡Suéltame! ¡No, Nacho, suéltala! ¡Suéltala! Llamemos en este momento a Marcelo y a mi madera. ¡Que vengan y sepan lo que está pasando aquí! ¡Suéltala! ¡No me vas a ir a disponer con ellos, asquerosa! ¡Es lo que usted se está buscando! ¡Suéltame! Bandita trepadora. ¡Esto no te va a quedar así!